sé que sé que el eterno está haciendo una obra perfecta sobrenatural en tu vida y en la vida de toda tu familia sé que el eterno trae revelación a tu vida te enseña a través de su palabra su voluntad su propósito para ti es un tiempo donde puedo ver como el eterno ha abierto puertas que fueron cerradas por los hombres malas acciones malas actitudes que generaron la envidia el celo la venganza pero hoy al estar orando por tu papá puedo ver como poderosos ángeles de yahweh nuestro elohim están abriendo esas puertas que fueron cerradas por el hombre toda obra de maldad de venganza de celo de envidia que se hizo que se generó que se levantó para impedir que las bendiciones del eterno llegaran a ustedes tratando de afectar la vida de tu papá sus recursos sus riquezas sus empresas todo lo que se levantó en contra de tu papá hoy es liberado y tú y tú que tomaste la decisión de rendir tu vida a él a jesús a nuestro mesías a ti al eterno le ha placido bendecirte con una unción especial fresca una unción de sabiduría de revelación de gracia de favor con capacidad sobrenatural habilidades sobrenaturales para vivir lo que está escrito en la palabra y para continuar con la obra que tu papá comenzó un hombre de negocios creativo esa creatividad que el eterno le dio a tu papá está en ti está en ti recibe la es tuya para que de esa forma tú continúes con la obra a la que él fue llamado a ser generar riquezas generar empleos transformar la vida de la comunidad transformar la industria porque eso hizo tu papá cambiar la historia en la economía de tanta gente hacer tantas obras hermosas en la ciudad oramos damos gracias por la vida de tu papá y por lo que todo lo que él hizo su esfuerzo por dar bienestar a sus trabajadores el esfuerzo diario que él hizo para dar bienestar a ustedes esa obra que fue interrumpida ahora comienza a fluir nuevamente y a ti te tocó porque así es no es el hombre el que hace que las bendiciones vengan es el eterno el que se complace en escoger en bendecir a sus hijos a sus hijas y a él le ha placido que tú seas su hija que tomaste la mejor decisión en tu vida de amarlo de honrarlo que tú seas la hija que vas a continuar con la obra que tu papá comenzó alégrate por eso regocíjate por eso canta adóralo a él al eterno mantengas con tu corazón lleno de confianza en él tu mirada puesta en la palabra tu mirada puesta en Yeshua porque todo lo que necesitas todo lo que fue asignado para ti viene a tu vida a través de Yeshua nuestro Mesías el camino para lograrlo es él Yeshua él dijo yo soy el camino la verdad para obtenerlo es él Yeshua la vida para poder poseer multiplicar tener expandir todo lo que el eterno te da la vida es Yeshua él dijo yo soy el camino la verdad y la vida lo importante en este tiempo de la vida es que tú lo hagas a él a Yeshua tu verdad lo hagas a él tu vida lo hagas a él tu camino Yeshua es el camino él es la verdad y él es la vida para ti Aleluya le hagas a él la vida Gracias.